Dormir en nuestra cama y todo sube igual El aire y nuestros gatos, nada cambiará Difícil olvidarte estando aquí Oh, te quiero, aún te amo y creo que hasta me amas Oh, te déjame ver, me siento mutilada y tan pequeña Ah, ven y cuéntame la verdad Ten piedad y dime por qué No, no, no Cómo fue que me dejaste de amar No podías comportar Tú tanta falta de querer Saca, saca No podías escuchar